Conocí a Griselda Blanco En Rusia era la viuda negra En Chicago respetada Tenía tratos con franceses En Rusia también en China En Irlanda y con ingleses En Australia y Filipinas Les vendía jachis y coca Y la letal heroína Trataba con los Corleones Famosa en el mundo entero El Azul y Amando López Con Don Neto y los Quintero Con la gente de Al Capone El Indio Alfonso Romero Si movió grandes fortunas ¿Dónde están? Es un misterio Como era muy peligrosa Nadie podía rechazarla Le gustaban los muchachos Sus caprichos les compraba Pero cuando la enfadaban También los eliminaba Se eliminaba Se eliminaba Se eliminaba